Compadre, ¿qué más? ¿Qué hay ahí? Fíjate, pregúntate yo qué podemos cantar Es una cosa inmensa de canciones Muchísimas No, no, no No me compares con nadie, mi amor No me parezco a ninguno, ya ve Mi amor, eres tú Tú loco soy yo Tú loco soy yo Y me llenas de luz Me enseñas de Dios Así es el amor Y tú loco soy yo Uno nunca se imagina Y él le va a llenar el alma Y con tu amor llenas de mi mirada Mi amor, eres tú Tú loco soy yo Gracias Eño ¿Cómo es? Es muy difícil Para ti Para mí El poder olvidar Y lo que tanto se ha amado Te está par con las manos El cielo y la tierra Y no ocultamos nada Entiéndeme Por favor, compréndeme Que apenas tienes pocos años Supero el doble de tus calendarios Y soy culpable Y soy culpable de que tú Dos almas que se confunden Dos almas que se confunden Al final Aunque después me duela Y ella Tiene un meneíto que me tiene loco Me tira y Me jala Me lleva la luz Y me suelta Y me apara Y me entraba Y me encanta Ay, qué sabrosura Ay, qué sabrosura Buquea Buquea Meme Buquea A ver Pregunto por 77 mil veces Una vez más ¿Cómo te sientes Barranquilla? Ay, Juanjo Destrajan danza El Versalle Barranquilla ¿Cómo que se llamaba El de Bogotá? Ay, Dios mío Saludos a las chicas águilas Ahí dobla la página Ella dice con fe Y no me importan tus años Remedando mi acento Me dicen te amo Y no me dicen te amo Tú veré y a ver No lo dudé Mi seductora rió de miel Que hasta la desembocadura Cuando el soldado pasó a la luna Y al infinito Y al infinito He de llevarte al infinito ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Tu cofón de coche De tu bolsa a mi fe Al empiarte la daña Igual, igual, igual Igual, igual Pa' cura no ensayé Pa' mar no hay ABC Hay que estudiar en Harvard Si digo Ricardo Arjona Si me ven entrando a uva Es que yo Con mi hija ando Y al besarnos Es que se da por enterado Yo Yo no soy marinero Que llegan al puerto Besan y Se van Yo Yo no soy de esas olas Que engañan la playa Con va y ven de amar Yo Voy a adorarte hasta el final Aunque después me duela Y ella Tiene un meneíto Que me tiene loco Me tira y Me jala Me lleva la luna Me suelta y me apara Y me trampa Y me encanta Ya se va, Juancho Esta era la última Una más Una más Segunda